Luego de 20 días de permanecer en Cambuche frente a la Alcaldía de Barranca Bermeja, los desalojados de la invasión brisa de fertilizantes llegaron a acuerdos con el gobierno local tras una caracterización para identificar a las familias a las que se les beneficiará con un predio por parte del distrito, un predio aún por definir. Fer Pacheco, vocero de esta persona, resume así lo acordado. Se levanta, si se levanta dado a un acuerdo que hubo con el gobierno municipal, estamos a la espera del acta que dejaron como constancia de los acuerdos que llegaron. Se hizo la caracterización, cumplieron con la caracterización, un 17%, 17.3% arrojó pobreza extrema, a las cuales van a recibir beneficios por parte del gobierno municipal, y un 23.8% de pobreza moderada, que también va a tener otros beneficios también. Después de varias semanas de una mesa de concertación que hoy da sus resultados, estas familias comenzaron a recoger sus pertenencias para retirarse del lugar ocupado con cambuches. Ellos retornarán, algunos están buscando la manera para donde dicen en estos momentos, pero es una situación que hay que manejar directamente. Hay que resaltar que fue 24 días de lucha, 24 días que la gente estuvo acá a la espera, en trasnocho, en la lluvia, tuvimos varias actividades con los niños y con los adultos. Acá, bueno, estuvimos así, lo que contempla la ley 37, como es la protesta pacífica, y todo se dio en completa calma, como ustedes pueden ver, la gente está recogiendo sus cosas voluntariamente y están saliendo para su lugar. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, fue el funcionario que lideró en representación del gobierno local estos acuerdos, han dicho los propios representantes de estas familias. En este acuerdo que se llegó, se llegó a cabo por medio de un acta, todo está firmado, todo va a ser en cumplimiento, como lo dijimos en la mesa de negociación. Por parte del gobierno estuvo el secretario de gobierno, el doctor Leonardo, estuvo el personero, estuvo el encargado de la personería, estuvo la procuraduría, el doctor Jairo, y la oficina de víctimas que también va a acudir al llamado de las personas que en este plantón se encuentran como víctima y de desplazamiento. Pues hasta el momento hubieron unas inconformidades, pero de todas formas ya le explicamos a la gente cómo se manejó lo de la caracterización en estos momentos, y se espera que empiece a dar resultados los acuerdos que fueron por el gobierno municipal. Poco a poco estas personas han ido retirando sus pertenencias, aunque hay quienes aseguran que no tienen para dónde irse. El drama para ellos, aseguran, continúa.